México. Tres menores de edad, originarios de Tultitán, Estado de México, fueron a vender tamales a la sede MX y ya no volvieron a su casa. Fue el pasado 24 de octubre, por la madrugada, cuando los niños salieron de su casa, para su venta diaria. Animal Político reporta que los menores Julio, Adelaide y Carolina, de 11, 12 y 13 años, respectivamente, salieron de su vivienda, en la colonia rinconada San Marcos, en Tultitlán, para vender tamales en la sede MX. La venta diaria es la actividad en la que se mantiene su familia indígena, originaria de Chenalo, Chiapas. Julio y Carolina son hermanos, y Adelaide es su primo. Los niños salieron cargando sus tamales rumbo a la zona de Tacuba, en la alcaldía de Miguel Hidalgo. Desde entonces, no se les ha vuelto a ver. Vender tamales. Por pobreza extrema la familia de los niños vive en situación muy humilde, sus integrantes no saben leer ni escribir, lo que obliga a los mejores a acudir a la sede MX con su carga de tamales. Julio, Adelaide y Carolina van por un rumbo, mientras que la hermana mayor, Natalia, de 20 años, va por otro. En la casa se queda la madre, Juana, quien prepara los tamales para el siguiente día. Nosotros vendemos tamales, explica Natalia, con dificultades para expresarse en español. Nosotros nos separamos, ellos se fueron para arriba y yo para abajo, ellos iban a ir para Tacuba, pero en Tacuba yo los fui a buscar y nadie los vio. Ya denunciaron Natalia explicó que la desaparición de los mejores ya fue denunciada ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, así como ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Sin embargo, detalló, hasta ahorita ellos, las autoridades, no nos han dicho nada. Animal Político consultó a la Fiscalía, y se explicó que se inició una carpeta de investigación por la desaparición de los tres menores. La Fiscalía Mexiquense informó que dio inicio al protocolo Alerta Amber para la búsqueda de Julio, Carolina y Adelaido. Por tratarse de menores de edad, la Fiscalía aclaró que no daría más información.